Amor por la patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Personas como Gabriel Boric siguen demostrando que no tienen dedos palpeando como se dice comúnmente que no saben lo que hablan por lo general porque ahora Gabriel Boric está hablando de lo que se llama un plan de reactivación económica me imagino yo con enfoque de género y medio ambiental enfoque de género un plan de reactivación económica con enfoque de género y medio ambiental yo creo que finalmente a esta gente del Frente Amplio como ya empezó a quedar demostrado con el fracaso absoluto de su candidata a gobernadora Karina Oliva demuestran que realmente no tienen mayores conocimientos de lo que están hablando y ahora este candidato presidencial del Frente Amplio presentará este viernes sus lineamientos para levantar a la economía del país hay alguien de ustedes que piense seriamente que Gabriel Boric esta persona anarquista que se enfrenta a los militares que siempre está llamado por la comisión de ética del congreso que fue a visitar a un terrorista subversivo a Francia que lució orgulloso la camiseta del senador Jaime Guzmán que fue ultimado y él la mostraba con orgullo ustedes creen que esta persona comillas pelusón puede presentar algún lineamiento serio para levantar la economía del país yo creo que no definitivamente no y él habla de una reactivación con enfoque de género es decir una reactivación igualitaria con paridad de género tal vez eso en la economía no existe la economía es inversión creación de riqueza creación de oportunidades y de hacer fácil por ejemplo que se creen nuevas empresas inversión reinversión atraer a los inversionistas de fuera no hacer lo que ellos precisamente quieren que es echar a los inversionistas también habla de obras públicas verdes es decir estos tipos ahora se están metiendo en el cuento del ambientalismo de hacer una especie de reactivación económica con género con género y medioambiental porque obviamente hay un sector de la población que prácticamente le rinde culto a estos temas y ellos obviamente quieren ganar la votación de estas personas pero obviamente ni del Frente Amplio ni del Partido Comunista van a salir medidas de reactivación económica que sean realmente serias para que Chile vuelva a tomar el rumbo del crecimiento no se va a lograr por ese por ese camino bajo ningún punto de vista en cierta parte de esta idea Boric plantea en el documento de ocho páginas dice comillas nuestra propuesta se basa en dos pilares incentivar la participación laboral femenina invertir en obras públicas verdes los cuales se financiarían con el actual fondo COVID del gobierno y de ser necesario complementar con un mayor aporte desde los fondos soberanos con el actual fondo COVID pretende realmente no le entiendo lo que quiere decir Gabriel Boric porque está diciendo que que estas ideas que él tiene de incentivar la participación laboral femenina o invertir en obras públicas verdes se financiarían con el actual fondo del COVID ¿qué tiene que ver el fondo del COVID con financiar su parte de su programa de gobierno? ¿qué tiene que ver? bueno en realidad tampoco hay que hacerse mucho problema porque las últimas encuestas indican que Gabriel Boric está tirando solamente voladores de luces porque no hay ninguna ni la más mínima probabilidad que Gabriel Boric por ejemplo le gane a a Jado en las elecciones en las primarias luego por lo tanto sería casi imposible que Gabriel Boric se vea enfrentado a un escenario donde sea candidato real a la presidencia de Chile finalmente ¿quién le puede creer a Gabriel Boric una de las personas que incentivó los ataques podríamos decir que estuvo ahí casi aplaudiendo los ataques subversivos del 18 octubre del 2019 que significaron que nuestro país perdiera una cantidad de fuentes de trabajo importantes que nuestro país viera paralizado por mucho tiempo el aparato productivo esté ahora hablando de estar interesado en la reactivación económica mientras prácticamente aplaudía a los subversivos que quemaban que saqueaban que quemaban las empresas que saqueaban las empresas que destruían los bienes de uso público y privado hay que hacer un poquito de memoria y recordar cuántas personas quedaron sin trabajo durante los ataques subversivos del 18 octubre del 2019 cuánto cuánta pérdida significó para nuestro país económicamente lo que en ese momento pasó cuánta plata perdió el país en la destrucción del metro por ejemplo de los de las decenas de estaciones y carros del metro que fueron quemados cuánta gente perdió las empresas cuánta gente perdió su pequeño emprendimiento que eran fruto del trabajo de toda una vida amparados por esta gente que lo único que hacía era aplaudir y estar pendiente de que los carabineros por ejemplo no tomaran detenidos o no por decirlo comúnmente apalearan a los delincuentes cuántas estas personas como Boric como Jaui como toda la gente del Frente Amplio y los comunistas aplaudieron toda esta situación que se produjo en nuestro país y que nos causó un retroceso en nuestra economía demasiado importante y ahora están hablando de la reactivación con enfoque de género y medio ambiental quién le cree a esta gente quién le cree a Gabriel Boric quién le cree a Jaui a raíz de esto es que lo más probable haya por ejemplo volviendo al tema de Karina Oliva haya perdido y gracias a Dios perdió la gobernación de Santiago de la región metropolitana porque ya finalmente la gente se está dando cuenta que estos son unos payasos cosas que por ejemplo nosotros siempre supimos pero ahora mucha gente se está dando cuenta que son unos payasos y están dispuestos a ir a votar con el solo objetivo de que este tipo de gente tóxica nefasta para la grandeza de nuestro país de doble discurso que hablan de reactivación económica pero aplaudieron la destrucción de nuestro país para evitar que este tipo de personajes que son realmente negativos para la grandeza de nuestro país que no tienen la estatura de convertirse ni siquiera en diputado y está aspirando a ser presidente de la república o para evitar también que personas como Jaue que es el socio de Gabriel Boric puedan tener posibilidades de escalar políticamente y menos de ser de tener una oportunidad real de llegar a ser presidente de la república la gente no les cree tenemos que tener y seguir trabajando para seguir despertando a nuestro país para seguir despertando a nuestro sector conservador y patriótico para que estén allí pendientes para cuando haya que ir a votar en contra de esta gente lo hagan y estén dispuestos a sumar su voto ahora recordemos que el voto este va a ser obligatorio hay mucha gente que está en desacuerdo porque dice que no que ahí no los obliga nadie pero yo he dicho en muchas oportunidades que ese es el compromiso mínimo que debemos asumir y que así como tenemos derecho también tenemos que asumir ciertos deberes y tener siempre presente que tras este voto obligatorio puede estar la salvación de nuestra patria y es nuestro compromiso ir a votar si es obligatorio vamos obligatorio obligatoriamente a votar para salvar a nuestro país y si es voluntario tenemos que también ir lo importante acá es rescatar a nuestro país de las manos de estos me guardo la palabra políticos politicuchos que en forma permanente han estado socavando las bases institucionales de nuestro país jayepropiedades invierta en miami santiago viña del mar valparaíso puerto mont puerto aras miami jayepropiedades cumbre es home cleaning todos tus espacios necesitan estar ordenados y limpios comunícate con cumbre es home cleaning coordina una visita y disfruta de tu hogar cumbre es home cleaning pues la es a a a Gracias por ver el video.